¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Demon's Souls sin retracing. Sin retracing, es que repito, por si acaso no lo ha pillado alguien. Voy a... vamos a ver, voy no, vamos juntos a ver lo que ha dicho Bluepoint sobre... sobre por qué no pone el retracing, que no pasa nada, ¿eh? Yo no digo nada, pero vamos a verlo. Y ya quiero agradeceros a todos la paciencia que habéis tenido, porque muchos nos habéis preguntado por qué no hemos subido vídeos en tres semanas. Bueno, la respuesta es sencilla. Hemos cambiado equipos. En el caso de Santisanto ha cambiado el equipo completo. Lo veréis pronto el vídeo, no tiene desperdicio, ¿vale? Es un ordenador muy chulo el que se ha montado. Y todo el problema viene por las gráficas. Bueno, al final hemos encontrado una tienda que se ha comprometido a servirnos dos gráficas. No hemos podido elegir, eso sí, las que nos ha tocado, pero las veréis también en un unboxing. Pues bueno, pruebas, BASEMAT va a ser a tener por un tubo, juegos. Hemos cargado las tiendas también para que tengáis de todo, por lo menos lo principal, las novedades, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente ha sido eso, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, si no pasa nada, la semana que viene, como muy tarde la siguiente, reanudaremos con normalidad. Tendréis uno o dos vídeos, pues tres vídeos, cuatro vídeos por semana sin ningún tipo de problema. Y además con mucho juego, porque estas navidades se presentan, a pesar de lo mal que lo está pasando mucha gente, se presentan, por lo menos dentro de lo que nos podamos quedar en casa o deberíamos de quedarnos en casa, pues jugaremos, ¿vale? Que es lo que toca. Pues dicho esto, agradeceros otra vez más vuestro apoyo, darle a like si os gusta el vídeo, si no os gusta darle al dislike, poner el comentario por qué nos gusta, otra cosa que haga caso o no, pero no, broma, siempre tomamos nota. Pero bueno, la cuestión es que estéis, ¿vale? Y eso es lo que importa. Pues nada, vamos a ver esto que no he podido esperarme a hacer este vídeo. Demon's Soul sin retracing. ¿Qué ha dicho Bluepoint sobre esto? Bueno, Bluepoint a priori dijo que este juego no se ha planteado con retracing, por lo tanto no nos han engañado, no han dicho que tenga retracing y luego se lo han quitado, como muchas veces pasa con esto, ¿no? Otro problema que dice es que es falta de presupuesto, ¿vale? Vamos a ver, me parecen las excusas más absurdas, pero bueno, oye, si serán, puede ser. Pero bueno, ahí está Sony. Sony, este es el juego de lanzamiento de tu consola, de lo que realmente puede hacer tu consola, porque nos has prometido retracing hasta, vamos, que los charcos nos iban a arrancar los ojos, ¿sabes? Con el brillo que iban a tener. Todo en ese plan. Nos lo has vendido así poquito a poquito, igual que Xbox, ¿eh? Cuidado. Y ahora el primer juego que parece ser, que para la gente que no es muy amante de la consola, que pueda hacer que compre la consola, porque claro, el que es, vamos, top, se compró la 1, la 2, la 3, porque igual o no sabe que hay más consolas, o realmente es lo que, porque todos sus amigos la tiene, o porque le gusta realmente, que hay mucha gente que le gusta, ¿vale? No vamos a criticar esto. Pero hay gente que no. Hay gente que necesita un pequeño impulso para decir, bueno, me compro esta consola, aunque sea solo por este juego, y luego la consola la tengo, pues mira, para poner una flor. ¿Vale? Pero bueno, al margen de eso, tú tenías que haber metido dinero, si es el problema, para hacer el mejor lanzamiento de tu consola. ¿Vale? Hay gente que va a comprar la consola con el Spiderman. ¿Vale? Seguramente juegue mejor el de la Playstation 4 Pro, y simplemente tenga una cara diferente al de la 5. Pero bueno, al margen de eso, no vamos a entrar en polémicas, pero al margen de eso, no veo esto por dónde cogerlo. Plantealo como quieras, ¿vale? Ahora tengo muy claro que este juego no va a salir en PC. Lo tengo muy claro, ¿vale? Ahora sí que me creo que es una exclusividad para siempre. Bueno, ¿por qué? Porque si no lo has hecho, seguramente no saques con las condiciones que tienes que sacarlo en PC. Por lo tanto, tampoco lo queremos en PC. Si no es así. ¿Se jugará en Playstation? Pues se jugará en Playstation, como tú quieras. Pero bueno, me duele bastante, porque es un juego, a ver, que esto no quita que lo vaya a comprar, y además el juego, lo estáis viendo, luce espectacular. Es un juego muy bueno. Pero yo estoy acostumbrado a una serie de cosas que mucha gente también. Hay otros que no, vuelvo a insistir. Y el problema es que muchos dicen, bueno, pues eso no es tan importante. Que no es tan importante, seguramente no hayas jugado a muchos juegos por detrás y sin perdona que te diga, amigo. Pero créeme que sí que hay una diferencia. Hay una diferencia, sobre todo para los que buscamos un poquito más allá del simple hecho de comprar un juego, mira, pasas de la 4 a la 5, sin saber por qué pasas, ¿no? Y seguramente vas a tener todos los juegos en la 4, por lo menos dos primeros años. Esto es lo que quiero dejar claro, ¿vale? El mensaje, no sé si lo habéis pillado, el mensaje es que, sencillo, me vendes un producto top, o intentas que sea top, y a la primera de cambio me metes una puñalada por la espalda. Esto lo sabes tú. O sea, a nosotros no. ¿Y por qué te esperas a 20 días de salir el juego, de salir tu producto a decirlo? Igual que te esperas a 10 días de salir tu producto a decir que el 1440 no va a ser nativo en PlayStation 5, ¿vale? Ya tienes todas las reservas vendidas, eso no va a cambiar nada, ¿vale? La gente va a seguir comprándola, ¿vale? Pero ¿qué les estás vendiendo? Gominolas, ¿vale? Entonces, claro, eso es lo que hay que criticar, ¿vale? Y ya digo, respeto desde el respeto a toda la gente, ¿vale? Me da igual lo que me digáis, ¿vale? Seguramente esos que hablan, la gran mayoría no han pasado de PlayStation 4. O sea, no han visto más allá, ¿vale? O igual no han visto nunca un Xbox. Fíjate lo que te digo. Y seguramente hablan otros que sí, que lo comparten y dicen, bueno, en este juego no es importante, como he oído. Es que el retracing no queda bien en todo. Pues perdona, también te voy a rebatir a ti también, ¿vale? El retracing queda bien hasta con un pingüino, ¿vale? Tal cual. Hay muchos modelers que te puedes utilizar en PC donde puedes cargar retracing y ver cómo queda o cómo no queda con el retracing. En ninguno, hasta en el Minecraft, queda estupendamente bien, ¿vale? Por lo tanto, esto de que ahora están diciendo, no, es que en todos los juegos no queda bien el retracing. Pues para vosotros. No me convence a mí esa tampoco. Al margen de eso, otra vez, estáis viendo que el juego es espectacular. No lo critico, ni mucho menos, ni critico al comprador de PlayStation 5, cosa que me incluyo, pero, coño, si no decimos las cosas, ¿cómo lo van a corregir? Si eso es un bien para ti. Si qué más te da, vas a pagar 70 euros por el juego, 80 euros por el juego, y te va a dar igual que tenga retracing o no. Pues estupendo. Yo pago 80 euros, pues prefiero que tenga retracing. Ya está. Es así de sencillo. Luego veremos otros temas, pero de momento, ese, en este juego, porque no veo nada a la vista. O sea, a la vista no se ve nada en PlayStation 5 que digas, voy corriendo a comprarme la consola. Solo el fanatismo es lo que hay, ¿vale? ¿Dónde está la consola? Porque yo muchas veces trabajo en el sector y pregunto. Y no saben por qué compran la PlayStation 5. Van como zombies. O sea, pero tal cual. ¿Vale? Entonces, claro, me parece estupendo. No, es que quiero cambiarla. Algunos te dicen, no, es porque como tengo la 4, pues mira, ya tengo la 5. Eso qué leches de excusa es. O sea, qué argumento de compras es ese. ¿Vale? Que me parece muy bien, que ahora mismo hay mucha financiación, hay todo lo que tú quieras. ¿Vale? 4,99, no me parece excesivo. Pero para entretener, coño, entreten bien. Vamos a ver, no te vendrás como producto top o no te pretendas comparar con otros en la competencia. ¿Vale? Que si lo haces, hazlo con propiedad. Bueno, tampoco vamos a meter mucha leña al fuego, porque si no, vamos a salir de aquí ardiendo. Pues nada, dicho esto, espero que os guste el vídeo. Era simplemente nada, comentaros y también deciros el por qué no habíamos subido vídeos. ¿Vale? Y espero que, bueno, que pronto estemos otra vez, al ritmo que estábamos antes. Y nada, dadle al like si os ha gustado el vídeo o dislike si no os ha gustado el vídeo. Lo que queráis, no hay ningún problema. Un saludo y espero veros pronto. Chao.